¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de matemáticas financieras y contabilidad. Vamos a calcular el impuesto sobre la renta, el famoso ISR. Y vamos a suponer que una persona gana a la quincena la cantidad de 5,600 pesos. A la quincena. Es muy importante. 5,600 pesos quincenales. Entonces vamos a requerir esta tabla. Esta tabla es del ISR. Yo la encontré en internet. Y es la tabla del ISR quincenal. Entonces, fíjate, consta de cuatro columnas. Vamos a empezar con la columna 1 y 2. La columna 1 y 2 se llama límite inferior y límite superior. El primer paso, debemos de encontrar lo que gana esta persona a la quincena en una de esas dos columnas. Y 5,600 se ve que está comprendida entre los valores límite del renglón número 5. En el renglón número 5, estás viendo que el límite inferior son 4,949. Y el límite superior en el renglón 5 son 5,925. Obviamente, 5,600 se encuentra entre esas dos cantidades. Por eso que no se te olvide. Vamos a usar el renglón número 5. Ahora, siempre vamos a hacer una resta. Le vamos a restar a la cantidad que se gana el límite inferior del renglón número 5. Y el límite inferior en el renglón número 5 son 4,949 pesos con 56 centavos. Hacemos la resta con una calculadora, 5,600 menos 4,949 con 56. Y al hacer esa resta, obtenemos en pesos la cantidad de 653 pesos con 44 centavos. Ya que tenemos la resta, siempre vas a multiplicar por el valor de la cuarta columna. La cuarta columna, la última, se llama porciento sobre excedente. Y para el renglón 5, que es el que nos tocó, el porcentaje sobre excedente del renglón 5, estás viendo que equivale a 17.92. Ese es el porcentaje excedente que nos tocó. Y siempre que no se te olviden matemáticas a los porcentajes, hay que dividirlos entre 100. Ahora, con ayuda de la calculadora, multiplicamos 653.44 por 17.92 entre 100. Y obtenemos una cantidad equivalente a 117 pesos con 9 centavos. A esto, le vamos a agregar la cuota fija. La cuota fija es otra cantidad en dinero que debemos de agregar siempre para el ISR. Y vemos la tabla. Ahora vamos a usar la columna número 3. La columna número 3 se llama cuota fija. Y acuérdate que nos tocó el renglón número 5. El renglón número 5 tiene como cuota fija la cantidad de 452 pesos con 55 centavos. Entonces, para calcular el ISR, sumamos ambos resultados de color rojo. 452 con sus centavitos, más 117 pesos con sus centavitos. Y al sumar, obtenemos ya nuestra respuesta. El ISR, el impuesto sobre la renta, al sumar estas dos cantidades, nos da 569 pesos con 64 centavos. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta persona gana a la quincena 5.600, pues tendrá que dar al gobierno de intereses y de impuestos sobre la renta, esta cantidad. Este es el resultado para el problema de ISR. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías, que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo. Lo explicado de volada, para que le entiendas paso a pasito. Te envío un saludo desde México y suscríbete ya al canal.